Mejor que así, ¿no? Te amo, ¿no? Te amo, ¿no? Hacemos más comida Vos sabés Cómo te esperaba Cuánto te deseaba No sé, vos sabés Vos sabés Que hay veces que hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro De dos almas trae luz Vos sabés Que cuando llegaste Cambiaste el olor De mis mañanas No sé, vos sabés Vos sabés Vos sabés Es mucho más que todo No sé, vos sabés Vos sabés Todo, 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 todo Es el amor Vos sabés En la calle En la familia Codo a codo Vos sabés Cómo cambia la vida Vos sabés Y no me quedo nunca más Solo 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 En la calle En la calle Guadalupe No sé, vos sabés Vos sabés Esas Vos sabés Y en las que